¡Hola, hola gente de YouTube! ¿Cómo están? Espero que muy bien, estamos aquí en un vídeo más. Vamos a jugar, como pueden ver ahí de fondo, con la nueva equipación de Boca Juniors. Me encanta, me encanta. Miren, vamos a ver, la segunda equipación también es muy bonita. Pero de verdad que me ha encantado, me ha encantado. Estamos contra un rival, estamos jugando un partido de divisiones en línea. Mi obsesión la séptima, dice, bueno. Bueno, bueno, no sé qué quiere decir, pero bueno. Vamos a intentar ganarle, ¿no? Vamos a intentar ganarle. Tiene una valoración muy buena este señor, ¿ah? Y este es nuestro equipo, ¿no? Lucho Suárez delantero, Alexis Sánchez del extremo izquierdo, Griezmann del extremo derecho. Aunque puede ser al revés, ¿no? Pero bueno. Pogba, Matuidi, bueno, este de aquí. Aquí creo que vamos a cambiar un poquito las cosas. Sí señor. Perfecto, perfecto, perfecto. Y ahí estamos, ¿no? Le he puesto marcas de personal, ojalá. Ojalá nos vaya bien. Esperemos que podamos ganar con esta nueva equipación de Boca Juniors. Me ha encantado esta nueva equipación. Quería compartirla con ustedes. Si gane o pierdo este partido, creo que lo subo sí o sí. Para que ustedes vean igual cómo es la equipación en directo, ¿no? En vivo, en vivo, en live. Vamos. He regresado a PES después de mucho tiempo, digámoslo así. He regresado. Después de muchas cosas que me ocurrieron. A ver si tengo... Todavía esas ganas de jugar, ¿no? Lo único malo es que me va a confundir... ¡Ey! Pero abre pase, hijo. ¿Por qué no abriste pase rápido? Que no abriste pase rápido, loco. Yo me quedo con Aiblamovic. Definitivamente. Deberían inventar un diccionario de adjetivos solo para describirlo. ¡Ay! Un delantero que rosa la perfección. ¡Ah! Vamos, vamos. Qué bien que Lorna va abriendo un pase espectacular ahí. Perfecto. Nos fuimos. Nos fuimos. 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 ¡Ay! Casi... Pogba, vamos. Pogba versus Pogba. Inédito. Pogba versus Pogba. Ahí me confundí. Este es el único malo. Que pensé que... ¿Cómo se llama? El referee. Estaba jugando, ¿no? Pero ¿por qué te quedas en offside? Un gran problema de este juego mal programado es que se queda colgado en el offside nuestros delanteros, ¿no? Bueno, ya sabemos que ese error persiste. Persiste y todavía no lo sacan. Vamos. Vamos. Uy. Yo dije gol, ¿ah? Yo dije gol. Ñaño, pero si ya es triángulo. Dale con triángulo. Vamos. Está complicadete este rival, ¿ah? Complicadete. El hornavás. Mirá la equipación del portero. Qué bonita que está. Qué bonita, en serio. Qué bonita. Qué bonita. Toma. No, ñaño. Era atrás el pase. Se llené toda la barra, pues. Ah, esos pases raros. Hijo, yo abrí el pase allá. Oye, ¿otra vez? Vamos. Qué buena, qué buena. No. Se demora en abrir pase esto. Pero una eternidad. No digo. Perfecto, perfecto. Ah, que se demora la vida entera esto para dar pase. Increíble. Increíble. Pasó muy bien. Y está viendo. Mi defensa está viendo que Griezmann está corriendo. ¿Verdad? Y se quedan parados. Se quedan parados. Se quedan parados. Inteligencia artificial muy buena. Muy buena, muy buena, muy buena. Se quedan parados. Hijo. Pero de todas maneras, fue un gran gol. Qué bien. Cógele, hijo. No. No, no la cogiste, hijo. Pero un simple gol puede modificar las cosas. Vamos, pobre. Ya, ya duré. Ganósela. No, no se la ganó, obviamente. Bueno, mientras sigan atacando así, la defensa rival no tiene de qué preocuparse. Qué lento que están mis jugadores. Qué lentos que están mis jugadores. 96 de espíritu de equipo. Ahí no era el pase. Pero bueno. Muy lento mis jugadores. Vamos, peleala ahí, hijo. ¿Por qué te quedas colgado en el offside? Mala, pues. Qué bien, vamos. Madre santa de Dios. Hasta que abras el pase, hijo. Hasta que abras el pase. Ayer me pasó algo raro, ¿ah? Estaba jugando. Y de repente se desconecta. Me sale un cartel ahí. Que dice que mi rival se ha desconectado. Y de repente vamos a jugar contra la computadora. O sea, algo increíble. Uy, casi me hace bola. Ay, qué manera tan... Ay, de dar... ¡Ah! Ahí se viene el lag. ¿La cogió? ¡Abre pase, hijo mío! ¡Qué manera de morarte para el pase! Oh, por Dios. Se acabó este primer tiempo. Bueno, aquí se nota un poquito el retardo, el delay. El delay de... El delay de... Al momento de dar el pase, ¿no? No es culpa. De verdad que no es culpa. Uno intenta... Uno intenta... Jugar como sabe jugar, pero... Bueno. Los servidores no ayudan, ¿no? Vamos a meter a Bale. ¡Chao! Vamos, vamos. Intentemos ganar este partido. Intentémoslo. Intentémoslo. Que nada perdemos intentando ganar el partido. Por favor, me estás haciendo unos cambios ahí. Que ni te cuento, ¿verdad? A ver. Ojalá lo puse más al centro. Y a ver qué tal poco va más al centro, ¿no? ¡Qué buena! No, no, no. Qué buena ahí. ¿Qué te demora la vida para el paseo? ¿Qué te demora la vida? A ver, vamos. ¿Qué falta? ¿En serio falta? Mira aquí la equipación del Boca. Qué linda. Qué linda. Ay, no me pauses el partido, hijo. No me lo pauses. No me lo pauses, por favor. Me lo mete a Messi, ¿eh? Me lo mete a Messi. Sácalo, 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 sácalo. Se está demorando mucho. Uf. Uf. Y otra vez, una vez más, se queda colgado mi jugador. Pero que pase para más tonto. De verdad, de verdad. Qué bien, Abate. Espectacular, Abate. Otra vez te quedas colgado. Otra vez te quedas colgado. Pues normal en este juego, ¿no? A ver. Tenemos que remediar esto de alguna manera. Ya me estoy poniendo un poquito nervioso, como dirían los españoles. Me estoy poniendo un poquito nervioso. No puedo llegar al área rival. No puedo, no puedo. Hijo, y no era el pase. Creo que tengo que revisar los joysticks. No, muy mal, muy mal. Muy mal jugado, muy mal jugado. Me mete otro gol. Muy buen gol, muy buen gol. La verdad es que no sé si tenga que ver mucho aquí que él tenga 99 de espíritu de equipo y yo 96. Pero en realidad no es mucha la diferencia. ¿Efecto Konami? ¿A la vista? Sí, señor, a la vista. No. Muy buena la equipación de Boca para estar perdiendo de esta manera. Estiraron la diferencia a dos goles. Qué suerte, por Dios. Este se llama suerte. No hay otra palabra para esto. El segundo gol les dio muchísima confianza. No hay otra palabra para esto. Saque de meta, dice el juez. Le rebota. Y el rebote queda a los pies de él. Yo ya me río, ya. Ya me río yo nomás. Y por las ganas. Pero la realidad es que es muy difícil convertir desde esa distancia. No digo. Ay, ay, ay. Querido pez. Querido pez. Vamos a ver qué tan... Qué tan grande es tu salto para P2017, ¿ah? Ojalá sea enorme. Querido pez. Querido pez. Querido pez. Querido pez. Déjala, déjala, repetición. Déjala, repetición. Que quiero ver algo. Quiero ver algo. Mírame. No, pues nos dejaste ver. Cómo el efecto Konami hace que... Yo quiera dar el pase para atrás y no lo complete, ¿no? No sé por qué, pero bueno. No, no tengo 96 de espíritu. Tengo 98. Porque hay personas que me dicen, no, mira tu espíritu. Que mira, que mira. No, tengo 96. Pero mira qué mierda es esa. Y no puedo expresar negatividad aquí porque después... Uy. Sigue el peor de todos. Vámonos. Qué mierda. Qué tontera, en serio. Mira, me confundo con el árbitro. Es el único malo de la equipación de Boca. ¿Me mandas a correr? No, por el centro mejor. Qué buena, qué buena. Espectacular, 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 espectacular. Me golean de una manera muy linda, muy linda. Muy, muy linda. Así que ya se dice. Si gane o pierda, subo este video. Ya lo dije. Dios mío, ha llegado al área rival. Yo no me lo puedo creer. Y aparte, gol. Ay, ay, ay. Efecto Konami. ¿Dónde, señores y señores? ¿Dónde, dónde, dónde? Si hiciera un gol seguro. Yo no sé por qué se la tragaba ahí. Vámonos. Bueno, y les comentaba que ya me pasé eso raro. Que me salta ese cartelito este de... Ñaño, pero si es triángulo. Mándalo triangulado, Ñaño. Un callejón. No se lo tires a los pies de él. ¿Qué es esto? ¿En serio? Podrán achicar el margen del marcador. Pero va a ser simplemente anecdótico. Qué buena. En estos últimos instantes, lo que no hicieron en todo el partido. Qué increíble este señor. Me la tapa. Espectacular, ¿eh? Espectacular. Sí sabe jugar. Sí sabe jugar. Qué mierda de tiro puede ser Matri. Bueno, aquí puedo destacar que la estamina con el momento de patear, sí es muy, muy, muy mala. Muy, pero muy mala. Por no decir completamente mala. La estamina. Y está bien eso. Está bien, pero en el momento de correr, todos siguen corriendo igual. Hijo, el pase era abajo. Yo no sé por qué esta mierda está mal puesta, oye. No, no, no. Un partido muy malo este. Muy, pero muy malo. Por parte mía. Lo admito. He jugado muy mal. He jugado muy mal. Faltísima. Y roja, me imagino, ¿no? Igual, igual va a jugar el otro partido, Dani Alves. Igual va a jugar el otro partido. Claro, roja. Pero igual va a jugar el otro partido. ¿Por qué? Porque así es, pez. Así es, mi querido pez. Este sí sabe jugar, ¿eh? Míralo, que cómo adelantó el portero. Sí sabe jugar este. Nunca alguien me había hecho eso antes. Nunca. Dios mío, ¿el efecto Konami me está sirviendo a mí? ¿En serio? Puta, brother. Se acabó el partido. Bueno, señores y señores. Hasta aquí llega el video. Una rica goleada que me gané. Que me gané, perdón. El efecto Konami que ha demostrado una vez más. Mira nada más, 51% de balón. ¿Qué te diré? La mitad de disparos de él. Y bueno, espero te haya gustado la equipación del Boca Juniors. Porque eso quería mostrarte. Nos vemos en un futuro video. Saludos.